Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo ¿Cómo te atreves, papá? ¿Cómo me puedes hacer esto? ¿Qué es lo que tú quieres, ah? Que yo te odie para siempre, papá Un día me lo vas a agradecer Yo creo, fíjate, y menos de la manera que lo estás haciendo Debes tener que matar a mí para separarme del grillo, papá ¿Qué te dio ese hombre? ¿Qué te hizo? ¿Qué te dio? Yo la quiero, cosa que no creo se puede decir de usted, Puro ¡Déjame! Suéltala, Puro, suelta a la chama, ¿ok? Déjala tranquila, si quieres salir vivo de aquí, chavo ¿Sí? ¿Quién me va a matar, tú? ¿Ah? No, pana, yo no Pero voltea, tú decides, tú decides Con esto no nos mudamos del cine Pero se pueden comprar algunas cositas que hacen falta, ¿no? Tan bello este desgraciado con esos ceritos a la derecha ¿Y si los deposito? No, no, no Porque entonces tengo que abrir una cuenta y tal Y eso toma tiempo, ¿no? Estos relé son para usarlos ya ¡Ah, mi amor! ¡Qué bueno este colchón! ¡Mira! ¡Mira, es ortopédico! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí Dale, dale, mira, papá Dale a uno, dale a uno ¡Eso! Mira, es ortopédico e hipoalergénico No se les olvide ¿Hipoalergénico? ¡Hipoalergénico! ¡Qué bueno! ¡Ay, sobrino! Gracias por haberme conseguido al padre ideal para Cheito ¡Qué vino! Lo que siempre quise Una bicicleta montañera ¡Ah, pero dime algo! Dime algo de los cauchos nuevos ¿Te gustaron, papá? Mucho, qué maravilla ¿Y de la cocinita nueva? ¿Te gustó, vieja? Sí Bueno, yo quiero que sepan que todas estas cosas son hipoalergénicas ¿Así? Sí, bueno, yo no sé mucho de qué trata la palabra Pero como todo el mundo la menciona, debe ser bueno, ¿verdad? Claro, claro ¡Aplausos! ¿Ves, Juan? Ya no soy coja Gracias a ti Si pudiera, ¿no? Bueno, al menos las camas sí se puede La guitarra nueva va a tener que esperar Bueno Buenas Maru Sí ¿Y tú eres? Tiki Mendieta, la asesora de imagen de Junior ¡Ah, la asesora de imagen de Junior! Veo Mira, y... Y ese trabajo tuyo solo lo hacen... Mujeres No Lo hacemos los que sabemos ¿Y a qué se debe la visita? Nada, vine a visitar a mi novio ¿Por qué? ¿Algún problema? No, 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 para nada si estuviéramos en otro lugar Lo que pasa es que tu novio en este momento está muy ocupado ¡Ay, sí! ¿Y de cuándo acá el que tiene boca manda a soplar, querida? ¿Se puede saber por qué no vino él? Claro, yo me imagino que le habrás dicho que yo estaba aquí o no Sí, claro, le dije Pero él mismo me mandó a decirte que estaba en medio de una clase Y en esta empresa el minuto cuesta muy caro Cuesta en dólares Ah, sí, veo ¿Y puedo pasar a verlo? Digo, claro, si no te molesta No, a mí no me molesta Le molesta a la empresa Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que vengan las amiguitas de nuestros contratados aquí A matar el tiempo Y ahora, Maru, si me disculpas el consejo Yo no creo que ni a Junior ni a ninguna otra persona le gusta que le invadan su espacio Yo me tengo que retirar Fue un placer Mira, Chucky Chucky no Tiki Bueno, como sea, querida Para la próxima, ningún amiguita, mi amor Su novia Presente y futura ¿Te quedó claro? Ups, por supuesto Ok Hasta luego, fue un placer No te sacreaste imbécil Bueno, bueno, señoras, señoras, no se den engañar Las mejores frutas y los mejores vegetales están aquí en Caracas, en el puerto de Darwin Hola, mi amor, mira, si tú quieres mantenerte así, tienes que romer bastante lechuga Es más, si quieres, yo te preparo la ensalada y todo Yo soy tremendo chef, ¿oíste? Mira, chef Chico, y tú todavía no estás listo, ¿ah? Listo, pero ¿listo como para qué? Para acompañarme al ginecólogo Darwin Concha, le vale Oye, no, vale, mi alma Yo ahorita no puedo Pero ¿sabes qué? Sí vas a poder Porque resulta que yo hace bastante tiempo que te avisé que hoy es mi primera consulta en el ginecólogo Así que no te me hagas el loco O si no, tú me dirás O tú me acompañas al ginecólogo O yo le digo a mi mamá que se venga conmigo Bueno, señora, apúrense Tocando que Darwin ya se va Ay, tan bello el pelo Tú siempre con esa disposición Mire, señor, cumplo con mi deber Y mi deber es comentarle que no me parece que mediar en un asunto familiar sea tarea de este cuerpo policial Dices eso porque la muchachita se descapó en plena luz del día Y eso tiene un nombre barranco Eso se llama incompetencia Yo no soy ninguna incompetente, señor Y estamos en un asunto netamente familiar Aquí el netamente O mejor dicho, el netamentismo lo propongo yo Y a ti se te olvida, Azulay Montiel Que tú trabajas para la comunidad Por lo tanto, tienes que servirle a la comunidad ¿Está hermosa? Entonces, señor, pondré mi queja por escrito Usted lo puede poner en cutis si le da la gana Pero esto es un asunto de la comunidad Un asunto comunitario Gústete o no te gústete Barranco L.F. tiene razón No tanta, tanta, pero la tiene Mire, usted se calla, gente Usted utiliza su tiempo laboral para andar por ahí con... Con peliteñidas Permiso, señor Adelante Ey, puro, entonces, pana, ¿qué pasa? Te veo lento, pana Ok, esta gente no más capaz convulsionar así rapidito Así que vámonos Arrancando, pues, arrancando ¿Qué pasó, puro? La chama no se va porque no le da la gana de irse Juntos Esto es lo que tú quieres, Kimberly Vivir en esta posilga rodeada de esta gente Esto es lo que tú escogiste de vida Tú me botaste de la casa, papá Tú no me diste otra opción Y te voy a decir una cosa Si aquí vive el grillo, aquí vivo yo también Ok Ok Entonces, olvídate que tienes padre, madre y casa Olvídate de tu vida Y quédate en este antro rodeada de delincuentes Pero eso sí El día que te estés muriendo de hambre A mí no me busques Porque yo no te conozco Me parece bien Y ojalá se te olvide la dirección del cine también Vamos Arrancando Puro No todas las vidas son iguales No todo el mundo tiene la misma manera de ser feliz Pero sea cual sea la de Kimberly Yo le pienso a esa vida Yo le pienso inventar ese mundo Así que vete Tranquilo Señor No me parece que debería salir con esta cantidad de efectivo ¿Por qué no mejor lo deposita? Bueno, a ver cómo se lo explico, amigo No lo deposito porque no tengo una cuenta ¿Entiendes? Y además ese dinero me lo voy a gastar hoy mismo Bueno Está bien Aquí tiene Muchas gracias, padre Todo el mundo al suelo, todo un asalto Al suelo, al suelo, vamos